Hola, hola mis amigos. Bienvenidos a mi canal. Gracias por compartir, por suscribirse y por sus likes. Gracias, les saludo a su amiga Esmi. Vamos a estar compartiendo muchas experiencias de vida, de compras y cómo podernos hacer cada día más unidos en esta gran comunidad. Gracias a ustedes. Pueden compartirlo el video y los espero aquí siempre en este canal. Todos los días haremos un video para poder tener esa experiencia con ustedes. Estar más cerca de cada uno de ustedes. Creanlo que el día de hoy sí quisiera mostrarles cómo hice una compra. Buenísima, este bote de champú Nexus y este tratamiento. Este vale $26.99 y este $4.39. Yo la hice en mi tienda favorita CDS. Ya muchos saben de que es mi tienda favorita porque obtengo muy buenos ahorros. Vean, aquí está el recibo de compra. Esto fue lo que yo pagué. Sin embargo, la transacción queda así. El tratamiento cuesta $4.39 y el bote de champú cuesta $26.99. Sumando las cantidades se hace un total de $31.38. Menos tenemos en la aplicación de CDS un cupón de descuento de $5 en la compra de Nexus y otro descuento de $10 en la compra de $30 en productos Nexus. Ya que el total de estas cantidades de $31.38 los dos cupones aplican perfectamente bien. Lo que nos tocaría pagar $16.38 por los dos productos. Pero lo bueno se pone aquí porque CDS nos devuelve en la compra de Nexus. Aquí lo pueden ver ustedes. Nos devuelve $10.00. Usted paga $16.38 y CDS le devuelve $10.00 en la compra de estos dos productos. En la compra de $30.00 en productos Nexus. Así que aprovechenlo, aprovechenlo, descarguen su aplicación, la aplicación de CDS. Usted la puede buscar en su App Store. Descarguen su aplicación y aprovechen estas compras. Estos descuentos son buenísimos realmente. Y vean algo más todavía. Que en la compra de $30, CDS, cuando usted se une al Club de la Belleza, al Beauty Club, CDS le devuelve por cada $30.00 gastado, CDS le devuelve la cantidad de $3.00 en extra buck. $3.00 más $10.00 prácticamente esta compra le sale a usted por $3.00 con $38.00 ya al final.